La retirada de las tropas estadounidenses se mantiene para el 31 de agosto. No habrá más prórrogas. Es la respuesta que ha dado Biden a las presiones del G7 para tener más tiempo en la evacuación. El presidente de los Estados Unidos ha comparecido esta noche, lo hacía tras la reunión telemática con los líderes de los países más ricos. Francia y Reino Unido no han conseguido convencerle para extender las evacuaciones. Además, Biden ha alertado del riesgo creciente de ataques terroristas. Biden tenía mucha presión para aplazar la retirada de las tropas. Se lo pedían los aliados europeos, se lo pedían aquí los veteranos, congresistas de los dos partidos. Le pedían más tiempo para terminar las evacuaciones. Pero de momento Biden mantiene la fecha pactada con los talibanes, el 31 de agosto, y da sobre todo dos argumentos. Uno es la seguridad, que cuantos más días se queden las tropas estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, más aumenta el riesgo de un atentado terrorista. Y otro argumento es que las evacuaciones se están acelerando y confían en terminarlas a tiempo, a final de mes. Pero solo queda una semana y muchos ponen en duda que sea bastante para sacar a todos del país. Especial temor por los afganos más vulnerables y por los que colaboraron con las tropas internacionales durante estos 20 años. El Pentágono no está hablando de sacarlos a todos del país, sino de sacar a todos los que podamos. Y ha empezado a reducir ya el número de marines en el aeropuerto de Kabul. Eso sí, Biden aclara también que ha pedido un plan de contingencia por si al final es necesario ajustar la fecha.